¿Qué tal amigos? Ahora que hemos iniciado el año, estamos viviendo momentos complejos en la actividad pública y particularmente en la actividad política. Este año los partidos políticos y las coaliciones tendrán que definir quién será su candidato o candidata. Por eso será un año lleno de complejidades. Nosotros vamos a continuar luchando, a pesar de que no somos referidos con la frecuencia que lo son otros u otra, a pesar de que inició enero incluyéndonos, pero con una cancha dispareja en donde nosotros tenemos que luchar para emparejarla y que es difícil. Pero a pesar de todo eso, creo en la gente, creo en la militancia, creo en los simpatizantes, creo en los ciudadanos que no tienen partido y que no profesan una ideología radical. Por eso es que estoy luchando, porque soy uno como tú, que proviene de abajo, de la cultura del esfuerzo, que como a ti no nos ha dado gratis nada, que como a ti nos ha costado todo para estar en el lugar que estamos. Sí, orgullosamente soy de la clase media. Sí, tengo aspiraciones como muchos otros mexicanos, porque yo nací en una familia cercana a la pobreza y sí tenía aspiraciones de ayudar a los míos a salir de esa pobreza. Como yo salí de esa pobreza quisiera que millones de mexicanos y mexicanas a través de la educación y de la cultura del esfuerzo, salirán adelante y es legítimo aspirar a tener un mejor nivel de vida, sin egoísmos, sin ninguna actitud facciosa y sin ninguna actitud que raye en la envidia, en la discordia. El que tú puedas decidir entre los cuatro libremente me permite llegar a ti. Nadie nos debe de imponer, nadie nos debe de obligar por quien simpatizar de los cuatro aspirantes a suceder al presidente López Obrador. Por eso me atrevo a dirigirme a ti para decirte confía. Soy un hombre de fe, creo en Dios y creo que México es lo que nos une. Creo en México porque es grande y es un enorme espacio de convivencia al que tenemos que reconciliar, al que debemos reencontrar y al que debemos revalorar. Por eso te pido confíes. ¿Cómo me puedes ayudar? A través de las redes. No tenemos dinero, no disponemos de equipos pagados, no disponemos de patrocinadores económicos. Además de ilegal podría resultar una ventaja indebida para los demás compañeros. Yo voy a respetar la ley, voy a respetar la constitución porque soy abogado formado en la universidad pública y porque he realizado estudios de especialidad, maestría y doctorado en la UNAM, pero sobre todo porque soy maestro del posgrado de la UNAM y no voy a traicionar lo que enseño. Lo que enseño es respetar el derecho, lo que practico es respetar la ley.